Valientes. Incluyentes. Inteligentes. Creyentes. Divergentes. Ser divergente es una declaración de apoyo para celebrar lo que nos hace únicos como seres humanos. Sin apariencias ni etiquetas. En amor. Respeto. Tolerancia. Solidaridad. Empatía. Es el momento de resaltar nuestros valores como familia Tomasino, donde todos los integrantes de la comunidad se sientan bienvenidos. ¡Celebremos nuestra fiesta en Identidad Divergente! Celebremos juntos la fiesta de Santo Tomás, el Día de la Mujer y el Día del Hombre. Aquí nos identificamos divergentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!